Por supuesto que sí, muchísimas gracias Valencita, ya estamos con nuestra invitada el día de hoy, se trata de Marcela Valencia, es una artista colombiana ya radicada aquí en nuestro país, así que Marcela, bienvenida, bien despiertos en la red, ¿cómo estamos? Hola, hola, qué gusto saludarlos y estar aquí en Bien Despiertos, yo estoy despierta hace rato para poder saludarlos, muy emocionada de estar en este programa. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, pero vamos a conversar un poquito antes de adentrarnos al tema que estás promocionando en estos días, pero ¿cómo adentrarse? No sé, de pronto Colombia, Ecuador, me quedo en Ecuador, ¿qué tal esta respuesta del público ecuatoriano y qué tal esa experiencia? Es decir, yo me quedo en el Ecuador y de aquí no salgo. Bueno, si es bien dicho, Ecuador me escogió un poco para estar aquí porque yo llegué hace muchos años, como tú lo dices, y me fui quedando. Para mí, Ecuador es un pequeño paraíso que quiero muchísimo, igual amo muchísimo mi tierra, y me fui quedando aquí en Ecuador, no sé, un poco la ciudad más tranquila también, y en sí he estado en muchos lugares de Ecuador. Para mí, yo soy de donde nací, pero también de donde lucho, entonces Ecuador ya es parte de mi corazón y de mi vida, llevo más de 15 años aquí. Ah, qué bueno, 15 años ya acá en el Ecuador. Claro que sí. Qué bueno. Bueno, en el 2016, haciendo también algo de historia, realizaste un proyecto que prácticamente abarca en nuestro país, mostrando todo el potencial de músicos ecuatorianos. Cuéntame acerca de esta promoción de este proyecto que hiciste en el 2016. ¿Del disco, me preguntas? Del 2016, sí. Prácticamente, sí, del disco, obviamente. Ya, es que han venido varias fases. En el 2016 se lanzó el disco Quiero Verte, que fue una producción con Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Sí, grabamos, tenemos músicos y productores grandiosos aquí, uno de ellos, Pablo Estrella, que ha sido un productor musical acá en Ecuador. Jorge Holguín, que es un productor colombiano nominado a varios gramos latinos. Y el ingeniero de sonido Boris Milán, que él está en Miami y él ha hecho, pues digamos que el sonido para muchos artistas como David Bisbal, como Luis Fonsi y Carlos Vives, en fin. Entonces hemos podido hacer una producción súper linda, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pero siempre pensando en que las cosas que se hacen con amor, con esfuerzo y con calidad, llegan. Por supuesto que sí, también estuviste en una de las campañas que se lanzó acá en nuestro país, como era ¿Qué hubo ñaño? Y fuiste la intérprete de la canción emblemática de esta promoción, de esta campaña. Claro que sí, ¿Qué hubo ñaño? Es una campaña por la movilidad humana cuando hubo tanta migración desde Colombia hacia Ecuador. Entonces la mejor manera de poder llegar hacia la gente y de sensibilizar los corazones y todos a través de la música. ¿Qué hubo? Es un saludo muy colombiano, ¿sí? ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Y el ñaño que ha llegado a muchos lugares, hermano, porque yo sé que esta entrevista la van a ver y la van a escuchar en muchísimos lugares del mundo. Entonces es importante la explicación. Fue una linda experiencia, pude hacer la música y la letra de esta canción que hubo ñaño, ya viviendo tantos años, sacando al hornao, al encebollado, nuestras etnias y sabiendo que siempre la unión de corazón, y no importa de dónde eres, somos universales. Entonces se logró hacer esto, estuvo patrocinada por Cancillería, por Embajada de Colombia, por Católica del Exervis y estuvo en todas las fronteras vulneradas. Por supuesto. Bueno, has trabajado con muchos artistas, uno de ellos, Damiano, que los conocemos mucho acá, Damiano, ha hecho muchas canciones para la selección, para nuestro país. ¿Qué tal es tu experiencia de trabajar con él? Lindísima. Damiano es un gran artista ecuatoriano, a quien admiro muchísimo su calidad humana y su calidad como artista es increíble. Estuve como madrina de la Fundación Juntos por la Artritis, en el 2017 más o menos, y el tema emblema de esta canción es de Damiano, así es que nos conocimos, grabamos y pasamos un buen momento compartiendo un cafecito. Por supuesto. Bueno, ahora nos traes este tema del silencio del desarme. ¿Cómo fue la idea, de dónde nació la idea de grabar? Y sobre todo de tener participación tanto colombiana, ecuatoriana, con muchos artistas. Sí, está Ecuador, Colombia y Chile. Bueno, pues empezó la pandemia, es una canción que escribí hace un tiempo ya, que quería plasmar y no la quería hacer sola, así es que vía libre con el productor de audio y video, Alex Alvarado, que también es el vocalista de Metamorfosis, la banda ecuatoriana, y por supuesto contando con el productor Pablo Estrella, a ver qué me decían, ¿no? Y me dijeron, dale, hagámosle, y se logró reunir a varios artistas, Mauricio Vicencio de Chile, que vive también muchos años aquí, Mónica Barba, de Dimension Onix, estuvo Camilo Camacho, que él es un artista en Ascenso en Colombia fuerte, mi hijo Mateo González, que también está ahí, Carlos Sánchez, que es de la banda Amazon, y siempre he estado luchando por la naturaleza y por todo lo que es activismo en pro de nuestra tierra, ¿sí? Abadón fue una locura, la verdad, porque fue una locura a distancia, porque nunca podemos ir a un estudio, ¿no? Así es. Pero se logró, se plasmó, duramos cuatro meses en este proceso. Claro que sí, bueno, durante esta pandemia muchos músicos han estado grabando desde casa, desde muchos sitios, alejados, obviamente, del estudio de grabación, pero para ti fue algo fácil reunir a todos estos músicos y empezar con la grabación. ¿Cuánto tiempo les tomó en la producción, tanto de la canción como del video? Bueno, mira, en total cuatro meses, tenemos, o sea, el video, lo digo, lo digo porque es importante que sepan que lo hicimos en cuarentena, que utilizamos ocho cámaras diferentes de celulares, y que el trabajo tuvo que ser realmente arduo para lograr buenas imágenes, buenas tomas, y fue enlace a través de WhatsApp, estarnos conversando, estar todo el tiempo diciendo tal cosa falta, grábate esto, miremos, organizemos, entonces, no fue fácil, pero en cambio las satisfacciones es lindísima porque tenemos un lindo video que quiere hacer conciencia, ¿no? Claro que sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo fue el escogitamiento para cada uno de los artistas? ¿Para quiénes te iban a acompañar en este nuevo proyecto? Bueno, primero que todo, yo tengo grandes amigos artistas, pero seres humanos, ¿qué es lo que incluye? Que sean buenos seres humanos y que también sean buenos profesionales. Con cada uno de ellos me conocía y empecé a dar la propuesta, ¿no? Quería saber quién sí, quién no. Y sabes qué, a las personas que las convoqué, todas las personas están dentro del video. Claro que sí. Oye, y bueno, esta canción llama mucho a la conciencia de toda la gente, a la conciencia para que cuidemos nuestra casa, cuidemos el planeta, cuidemos cada rinconcito de nuestro país, como decía, el planeta en donde vivimos, ¿no? Nuestra casa. ¿Por qué llamar a la conciencia en estos tiempos? Bueno, esto es algo que viene desde hace mucho tiempo, la canción de la conciencia hace ya un par de años, pero también vimos que en el tiempo de pandemia y de encierro, digámoslo así, de confinamiento, la tierra empezó a recuperarse, ¿sí? Así es. Entonces, algo está pasando, algo está pasando, somos nosotros el problema entonces. Y dije, yo la quiero hacer, quiero hacer esta canción, siempre creo que a través de la música debes dejar un mensaje y huellas, ¿sí? Y esto fue como que lo que me llevó para decir, hagámoslo, hagámoslo. Y con todos estos lindos artistas acá, cada uno sumando, pues ha sido maravilloso, porque en realidad nuestras voces tienen que tener un grito para que por lo menos a través de la música empecemos a hacer también más conciencia. Marcela, acerca del video, de las tomas de cada imagen que proyectas en este video, con los músicos, ¿cómo fue la producción del video? Loquísima, loquísima, porque, bueno, obviamente nuestro productor les dio las voces a cada uno, se toman así, se toman así, igual ya son personas también profesionales y más o menos sabían, pero esta es una creatividad, ¿no? Es parte de la creatividad de ellos. Y, bueno, fue difícil, no fue tan fácil lograrlo de esta manera, porque queríamos un videoclip a la distancia con los artistas, y mostrando imágenes puntuales de lo que pasa, de la diversidad que tenemos, pero cómo se está destruyendo el planeta. Claro que sí. Bueno, estamos en este momento observando videos, y tú hablabas antes acerca de Pablo Estrella, un gran músico, un gran productor, que esta vez te acompañó en la producción de la canción. Acá tenemos muchos, muchos buenos artistas, y uno de ellos es Pablito Estrella. Claro que sí, ¿no? Pues él ha sido mi padrino musical acá en Ecuador, la verdad. Hizo la producción de la canción, pero también está participando como músico y cantando, porque lo es, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, antes lo conocíamos en Cruz, en Carnac, ahora está en Rockbox, que es una gran banda también como es Rockbox, sí, de verdad, te haces rodeado de mucho talento en esta canción. Por supuesto, y está en Soda Infinito, ¿no? Ellos han hecho la gira primero de Soda Eterno en México y muchos países, y ahora están con Soda Infinito. Primero que todo, un gran ser humano, un gran productor y una persona que trabaja contigo a conciencia, y está, si te gusta esto, veamos esto, porque ese es el plus, estar atento. ¿Esto está bien? ¿Te parece? Esa creo que también es la intención de un productor que quiera que tú también estés conforme con el material, y Pablo Estrella en eso es increíble. Marcelita, ahora, ¿qué es lo que tienes en mente? Estás presentando esta muy buena canción que va a ser como un hilo, ¿sí?, para cuidar nuestra casa. Pero, ¿qué es lo que se viene para más adelante para Marcela Valencia? Bueno, ahorita ya empezó otro proyecto que es con Argentina, ¿sí? Argentina nos ha, también tuvimos el lanzamiento desde Argentina con el Pidóptir, nos ha apoyado bastante, y viene un EP con un artista y un productor que se llama David Calde, que esperamos estrenar en octubre o en noviembre, así es que Latinoamérica está más que viva, y cuando tú sueñas y crees en la maravilla que es la música, te lo puedo decir así, porque es que yo lo siento todo el tiempo, el universo sí conspira, el universo sí conspira, y tenemos tanto, tanto que dar y tanto que enseñarle a nuestras nuevas generaciones para que ellos aprendan a que realmente debemos valorar cada cosa que tenemos aquí. Así es que yo envío un saludo desde aquí para Gira Música de Arte de Argentina, para David Calde y este nuevo proceso que empieza también, y entre ellas una canción que se llama Entre Lobos y Cenizas. Entre Lobos y Cenizas, ¿para cuándo saldrá el tema? Más o menos octubre, creo que ya estamos trabajando entre esto y con el EP, siéntelo. ¿Tendrá también colaboraciones, video? Claro, esto viene directamente con el músico y productor David Calde, así es que es un proyecto de los dos, donde pues obviamente habrá ingeniería de Argentina, de sus grandes productores también, y bueno, yo me siento muy feliz porque fui invitada a este proyecto, y créeme que no me pude negar. Por supuesto que sí, hay muchas sorpresas por parte de Marcelita, y de verdad te felicito por este gran proyecto que tú has tenido, el cuidar la casa, el cuidar con un mensaje, ¿no?, a cada uno de los habitantes, no solo del Ecuador, de Argentina, de Chile, sino del mundo entero. Sí, mira que algo que me encanta de esto es que hay nuevos talentos, como tú lo decías al principio. Tengo la gran fortuna de que Mateo González es mi hijo, y entró también cantando aquí en este proyecto, y Camilo Camacho es mi sobrino, o sea, venimos con música, y logramos hacer también esa grabación desde Bogotá, Colombia, entonces ha sido fantástico. Cada uno de estos grandes seres humanos, como es el baterista de Abadón y Metamorfosis, puso su granita de arena, y ante eso yo me siento feliz. De verdad que sí, muchísimas gracias Marcelita por haber aceptado esta invitación, por presentarnos todos tus proyectos, la Casa de Bien Despiertos en la red, siempre abiertos para todos los artistas, de verdad. Te felicito y a continuar con más de éxito. Muchas gracias por darle apertura a la música independiente, eso es lo que necesitamos, gente que empiece a apoyarnos, y a decir que sí se puede, gracias por difundirla, y les envío un fuerte abrazo a toda la audiencia, bendiciones, y espero pronto estar en Cuenca, porque me encanta Cuenca, me encanta el cantadito de Cuenca. Venga por acá, venga por acá, nosotros le vamos a cantar, y sobre todo vamos a tener un cuy con papas para ti, Marcelita. ¡Felicia! Muchísimas gracias, Marcelita. Nosotros nos vamos a una corta pausa comercial para continuar con más aquí en Bien Despiertos en la Red.